...de blanco, preciosa, estuvo en la alfombra roja, se sentó en la platea, aplaudió los premios, nadie entendía que hacía ahí demasiado quién le invitó. También llama la atención que su nuevo representante es alguien cercano también a este grupo que tendría que ver con este hombre poderoso. Y hay quien dice que empiezan una relación tranquila, de a poco, él está solo. Lo que nos confirman es que ayer finalmente él se fue por su lado y ella por el otro. Él durmió en su casa con su hija y así que ayer por lo menos no lo vio, pero no sabemos dónde venían antes. Tiene una hija, está separado y estarían iniciando una relación. ¿Quién? Magui Bravi. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Y Adrián Suárez y Magui Bravi se estarían conociendo. Sabemos cómo es esto. Sé que ibas a decir comienzo. Se estarían conociendo, sabemos cómo es esto. Él está solo. Hay muchas chicas alrededor. Ahora, entre Tinelli y Suárez no queda una bailarina en el ambiente, ¿viste? Ahora, vaya, hay necesidad de ponerte novio en el verano, época para, ¿viste? Para escuchar. Novio, novio, es grande, es grande la palabra novio. Yo lo que sé es que ayer a todo el mundo le llamaba la atención. Había mucho cuchicheo entre muchos compañeros de Adrián de su canal diciendo, mirá, ahí llegó. La chica se sentía sola un poco cuando llegó a la fiesta y le dijeron, vení, sentate acá con nosotros. ¿Encontró refugio rápido? La verdad que ahí no se han cruzado en el evento, pero ella llegó primero, se sentó, él después se fue, ella se fue detrás y la gente cercana a él dice, no, se fue a su casa, se lo llevó a su chofer, todo perfecto, todo. Pero, ¿viste? Es un hombre soltero. Pregunta. Está muy bien. A ver, Grisel la estaba también en el momento. Es un infierno. Es una mina, o sea, que tranquilamente, ¿qué cuesta? Lo que llamó la atención es que ambos hicieron vuelos, no se los vio juntos para nada, pero ambos hicieron vuelos rasantes. O sea, lo llamativo es que Suar, siendo uno de los más importantes representantes de Capit, no se sentó nunca con Coco y con Estaco de Vila, que de hecho Griselda, cuando recibe su premio, obviamente agradece a Underground por el Bucantanina, pero también le agradezó a Coco y a Pablo y los enfocaron, ¿no es cierto?, en lo que era una transmisión streaming, pero no estaba allí Adrián Suar. Pocos hasta entendieron que estaba Adrián, porque llegó, el chofer la esperó, y después se fue. Dile que porque estaba su hija esperándola en la casa. Y Maggie, nadie entendió, porque la verdad que no tiene sentido. Pero si no me ha hecho su hija, entonces no se fue con Maggie. No, no se fue. Son versiones encontradas. Estamos contándote, por un lado, lo que nosotros sabemos de una relación que estaría empezando, y por otro lado, la versión oficial, para que nadie tampoco se ponga tan enojado, ni se enoje. Acá siempre damos buena onda. Lo que queremos saber, que lo primero, la primera vez que lo escuchaste esta historia, la escuchaste en Desayuno América. Bueno, muy bien. Ya está con nosotros Barbie. Muchas gracias, Diego. Adrián Suar, Barbie Silencio.